¿Cómo te me digas? ¿Ya? Bueno, pues he venido hoy por primera vez, gracias a una amiga y a un representante de mi facultad. Y nada, han dicho antes que puede ser que te enganches, ¿no? Es que yo ya vengo ya a ayudar. O sea, vengo dispuesta a lo que me pidan. Yo hago mi tiempo y nada, lo que surja, aquí estoy. ¿Algo más?